Algo de lo más esperado en el mundo La noche 5 Una noche que nos va a dejar sin respiro Estar listos, preparar cascos Una buena Coca-Cola O Pepsi Y para adelante Cállate Richard Ahora va todo el doble de rápido Así que vamos a tener cuidado con esta noche He querido continuar la city De seguidito Porque Realmente Realmente no me quiero enfriar Y en este juego cuando te enfrías la cagas Pero bien Todo va más rápido Vale, la 3 también Cierro Cerramos Vale, no hay nadie ahí Foxy, a ver cómo va Foxy Foxy ya viene para acá Cuidado Me atacan, me atacan No sé si puedo esta noche Ya que es muy compleja Madre mía Tengo aquí uno Foxy, Foxy, Foxy No, otra vez No, otra vez Me están entrando A3 Cerro Me cubro Foxy, Foxy Voy a mirar a Foxy Vale, Foxy está bien Uy No, no, chica Madre mía Que me viene todo Que me viene todo bro Vale, con Foxy estábamos bien Bien locos Estamos Vale A3 Cuidado Madre mía Me tiembla hasta las manos Aquí en esta noche Es una noche muy maldita Hay que tener cuidado Porque aquí también vienen Vienen más animatrónicos Uy Ha venido otro Rapidito Rapidito, Foxy Vale Cierro Mierda Mierda Tengo una aquí Tengo una aquí Vete, vete Vale, la 1, la 3 Wow Me ha dado tiempo No me lo puedo creer Increíble Se están yendo Se están yendo Hay alguien Hay alguien aquí Creo que hay dos Va a venir otro No Foxy, Foxy Rápido, rápido Foxy Se la cae ahí La 4 La cierro Preparamos todo No sé No sé Creo que me re Flashé ahí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Uy, que viene alguien Rápido La 1 La 3 Foxy Foxy en acción No Que vienen Que vienen La madre del cordero Esto que es, bro Aprovechando Aprovechando No hay nadie Vamos a ver si hay alguien ¿En qué momento Me entró? La 3 ¿Hay alguien aquí? Vale No hay nadie aquí Foxy Creo que tengo alguien aquí Vamos rápidamente La 2 Cerramos Reparamos Hay alguien aquí Cuidado La 3 Uy Foxy Que se me va Uy Nos topamos Vamos a mirar los lados La 1 Cierro A 3 Madre mía Si no me doy cuenta De esto Se me cuela No Voy a morir Voy a morir Voy a morir No hay nadie No hay nadie No muero No muero Si Nos cubrimos Quedan 4 segundos Wow Increíble Tío Que pro player Chavales Que pro player Que pro player Me la he pasado la primera Tío Lo dejamos Lo dejamos por aquí Para el próximo video Creo que haré Repararé Repararé a Freddy Y iremos a la final Y nada chavales Espero que os haya gustado Darme manita arriba Nada Mandaros un abrazo fuerte Quería deciros que Sin querer Borré el juego Le puse a borrar Y tuve que pasármelo Por segunda vez El juego completo Pero bueno Espero que os haya gustado Valorarlo Darle like Y compartirlo Con vuestros amigos Un abrazo Y hasta la próxima Y nada